Ese es de sobrasada con plátano. Está de muerte. Uff, a mí no me gusta. Bueno, ya empezamos. Al menos pruébalo. ¿Puedo? Mmm, está buenísimo. Es que no le gusta nada. No le gusta el aguacate, no le gusta la mayonesa, odia a la sobrasada, la cebolla le repite, no le gusta la playa, no le gusta la montaña, pero ¿qué coño te gusta? Y sus caras de asco. Me pone de los nervios. Siempre tengo que acabar pidiendo pizza para la señorita. ¡Abuela! ¡Hola, hija! ¡Qué guapa está! Es que mi abuela es una vividora. ¿Sabéis cuál es la canción de Lucía de Serrat? Sí. Pues se la compuso a ella. ¡No! ¡Sí es mi canción preferida! Es que... Llevo a tener una hija y quiero que se llame Lucía. Lo nuestro terminó porque yo me tuve que ir a terminar el conservatorio piano. Pero yo también toco el piano. ¿En el conservatorio? Sí, en el de Madrid. ¿Qué descubrimiento tu abuela? Es que vas a tener que prestárnosla de vez en cuando. Mira, bastante me cuesta a mí verla como para... compartirla. Si siempre está viajando. Falta una copa, ¿no? Sí, pero es que a Esther no le gusta el vino blanco. Tienes que probarlo. Es un vino buenísimo. Es que no me gusta. De verdad. ¿Lo has probado? No. Pero sé que no me gusta. Es que... Tiene un olor que... ¿Cómo puedes decir que no te gusta si no lo has probado? ¡Pruébalo! Pues no está mal. Me gusta. ¿En serio? Prueba esa canapé, abuela. Esther, prueba uno también. A lo mejor te gusta. No, gracias. Yo con la pizza tengo cena de sobra. Pero si no lo has probado, ¿cómo puedes decir que no te gusta sin haberlo probado antes? ¿Verdad, Lucía? Eso, pruébalo. Que a lo mejor te gusta como el vino. ¿Quién sabe? Prueba un poquito y si no te gusta, lo comes. ¿Te gusta? No está mal. Tiene mala pinta. No está mal. Peor pinta tiene este. Pero está mucho más buena. Se me va a probar ni de coña. ¿Por qué no? Que este no lo va a probar buena. ¿Y le ha puesto 20 euros? Que lo pruebe. Lucía, no apueste porque no lo pienso probar. ¿Te vas a rindir ahora? Es que la sobrasada me da mucho asco. No. ¿Has probado alguna vez la sobrasada con el plátano? No. Mírame. No puedes decir que no te gusta. Mira lo que vas a hacer. Lo que vas a hacer. No me gusta ¿Esta onda es? Es la YMIA Qué bonita Mucho Y esta eres tú, Alcalá, ¿no? Y aquí está haciendo Puente No me puedo creer que hayas hecho todas estas cosas Pero este sitio es increíble No me puedo creer que tu abuela haya pegado semejante braguetazo con el dueño de este sitio ¿Podemos llamarle abuelo? Yo sí, pero tú no Mira, que vas a ver todas las cosas que ha hecho es increíble Mira, haciendo Puente ¿Qué estás comiendo aquí? ¿Pucarachas? Ay, qué asco No, no Están buenísimas De verdad Ay, qué asco, ¿no? No Es que les he traído más Que además están bañadas en chocolate Mmm, toma Qué asco No, no, no Yo esto no me lo pongo, ¿eh? A mí no me gustan los bichos ¿Cómo puedes decir que menos te gusta si no lo has probado? Mmm ¿No está mal? Parece cacahuete crocante Sí Pues sí Es que mal Salve Dios, estoy encanchada por los gorditos bucarachas Mmm, sí salve No me lo puedo creer que estamos comiendo bucarachas con chocolate Gracias, ¿no? Sí Mmm 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 La finalidad de manchar también la bucaracha Mmm Mmm Mmm